Bueno, ustedes organizaron exitosamente el Congreso de Bioquímicos. ¿Cómo se lleva a organizar todo esto? ¿Muy complicado? ¿Mucha logística? Las dos entidades que fueron el motor de esto, que yo les decía, el Colegio Bioquímico de Santa Fe y la Asociación Argentina de Microbiología, que aquí en Santa Fe tiene una filial. Se pusieron el pecho, en este caso, hace un año atrás, allá por fines del año pasado nos convocan y de hecho iban a contratar una empresa de Buenos Aires, no sabían a quién recurrir. Empezamos a trabajar juntos y vieron que realmente, como tu programa, era un desafío de magnitud. Porque se dio la... Este es un evento doble. Aquí era, a nivel regional, el tercer congreso litoral, que tiene que ver justamente con bioquímica, pero también eran unas jornadas nacionales, las decimos sextas de microbiología. Por lo tanto, ambas entidades aunaron sus esfuerzos, beneficio mutuo para ellos. Y, bueno, ahí estamos viendo imágenes de los maderos, allí en el dique 1, lo que normalmente no se ve, todo el backstage del armado y demás. Lo interesante en esta oportunidad fue que el congreso contó con 20 stands de los principales laboratorios a nivel nacional. Ahí ya se ven imágenes del salón, de acreditación. Ese es el acto de inicio. Estuvo el amigo licenciado Enrique Rave, como maestro de ceremonias, como conductor, un excelente acto de inicio. El Luis Larpín, una actividad cultural muy simpática y realmente musical muy interesante. Y esto demandó un armado que empezó ya allá por el día lunes para poder estar el miércoles a la tarde, poder estar iniciando con 560 inscriptos. Un número más que bueno para lo que es la ciudad de Santa Fe. Bien, ahí estamos viendo las imágenes. Ese es el equipo nuestro de trabajo. Los Maderos, un centro que se presta para este tipo de acontecimientos, ¿no? Allí el maletín que nosotros entregábamos, una de nuestras asistentes, Romina Ramos, Valina Vera, Melissa Vera. ¿Sí? Sí, en casa tengo como 500. No tengo más dudas de ponerlo, pero lo tengo. Me decía sobre Los Maderos. Los Maderos, sí. Bueno, ocupamos la capacidad al máximo. Porque realmente esa cantidad de gente entra correctamente en ambos salones, más un salón contiguo que ellos tienen, más pequeño, pero después cuando hay que hacer los coffees, en el tema de los stands, no había posibilidad de poner más stands de los que pusimos. Pero muy bien. Así que realmente la ciudad... Y hubo cursos precongresos durante el día lunes, martes y miércoles que movilizaron unas 250 personas más. A ver, rápido. Números concretos a la ciudad de Santa Fe le quedó algo así como 600.000 pesos en proveedores y en gasto turístico de todo tipo en la ciudad. Hotelería, gastronomía, transporte. Un número muy bueno. Vengo contigo para hablar de Santa Fe, ciudad de eventos. Y hay algo que si tenemos tiempo, tema drone. Ha ocurrido un accidente, sí que vos estabas en esa cuestión. Sí, pero no, me estaba olvidando. La viroma, me vas a regalar una viroma del Congreso. La gente del Congreso te acerca. Es para la tablet. Congreso. Ah, claro, tiene la punta de goma. Exactamente, para que no ensuciemos la tablet del celular. Miren qué bueno. Es parte del merchandising que se entregaba en el Congreso que llamó la atención. Son pequeños. Julio, me quedó otro tema de los drones. Hubo un accidente, tenemos los... Yo sé que no estabas interesado en esta cuestión. El día domingo. Sí. Se estaba haciendo una filmación. Es un drone bastante grande, 12 kilos. Un drone promedio está en los 3, 4 kilos. Y ya empezaron los problemas. La reglamentación de ANAC está. Salió la nueva ley. Se va a empezar a aplicar, decía la normativa, dentro de 120 días. Ya han pasado algo más de 20. Pero como toda ley, todavía no está reglamentada. Está bien. Yo voy a tener que tener el registro. ¿Quién va a ser la autoridad? La ANAC. Acá hay una sola persona en el aeropuerto de Sauceviejo de ANAC. El municipio previsoramente está trabajando en el tema. Está en máxima cedo. Estamos nosotros con el tema de las empresas de servicio. Porque también, imaginemos, no. Aquí la señorita se casa. Hace su casamiento al aire libre. Y bueno, le hacemos la filmación que está muy de moda. Se cae el drone y el seguro de responsabilidad civil y penal. ¿Quién pasa? Pero sabés el film del blooper que hace después para... Sí, sí. Las imágenes más espectaculares. Bueno, hay todo un tema de compañías de seguro. Y el municipio también está interesado en el desarrollo local. ¿Eh? Y el municipio también está interesado en el desarrollo local. ¡Ya? ¡Ya! ¡Ya! CC por Antarctica Films Argentina